Continuamos con este programa especial, 19 de julio, 45 aniversario. Recibimos en el estudio a Orlando Tardecilla, un compañero y hermano de larga data, de muchas luchas. Tenemos también, y queremos avisarles que después tendremos la presencia del comandante Elías Novera, un legendario guerrillero también, a la orilla del zorro y todos los demás, con el comandante Ortega, en muchas acciones guerreras. Y queremos hablar con Orlando en algunos minutos sobre este 45 aniversario. Pero antes quisiera contarles una historia. Y es que yo creo que algunas, insisto en lo que decía en la mañana, no, Orlando, bienvenido, buenos días. Que es para chavalos, muchas personas, que ya no son de nuestra edad, ¿verdad? No conocen algunas historias y es bueno recordar que Orlando ordena a Augusto C. Sandino, ¿verdad? El año pasado se la dieron junto a Brenda, que acaba de ser entrevistada por Arlen. Y Orlando, luego del triunfo de la revolución, se involucró, se fue, se integró, más bien es la palabra, a la guerrilla de El Salvador. Ahí lo capturaron, ¿verdad? Los guardias, los representantes del imperio, se lo pasaron a la CIA, lo llevaron al Departamento de Estado, a este jovencito, pues en aquel entonces era jovencito, muy jovencito. ¿Tenía cuántos años, Orlando? 19 años. 19 años, imagínense ustedes, ya estaban en cosas de hombre. Ahora hay que darle gracias a Dios si alguien madura a los 40, así es, Milton, dice Humberto Beco, por el asunto de las redes. Entonces, Orlando, a los 19 años, capturado, llega al Departamento de Estado, lo llevan allá, le hacen sus torturas y todo lo demás. Y Alexander Hay, creo que era, ¿verdad? El secretario de Estado dice, tenemos a un hombre guerrillero que va a demostrar al aire, lo pone en un estudio de televisión, lo pone en una de las televisoras y dice, este hombre va a denunciar que el frente sandinista, el gobierno de Nicaragua, está involucrado directamente en la guerrilla de El Salvador, porque el cuento era ese, ¿no?, que se exportaba a la revolución y en efecto Nicaragua, ahora sí se puede decir, ¿no?, apoyaba a la revolución salvadoreña, ¿por qué no? Y esa fue parte de la negociación con los gringos, pues, ¿verdad?, al final, ya cuando se, los acuerdos de paz y todo lo demás. Pero Orlando decía, este hombre va a demostrar ante el mundo que la guerrilla salvadoreña es apoyada y financiada por Nicaragua. Orlando está ahí, está en vivo, recuerdo que dijo, yo solo vi, me decía Orlando, explicó, estaba en el aire, la lucecita de roja, que está siempre en los estudios, y dijo, no, yo vine aquí obligado, y el gringo se le caía la cara y después le fue muy mal a Orlando, ¿verdad? Pero lo fueron a traer los hermanos de la embajada de Nicaragua, en Washington, y aquí se le recibió como un héroe. Bienvenido, Orlando, gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Quisiera antes que habláramos del 45-19, ¿qué representó para vos, qué representó toda esa lucha, verdad?, que te involucraste desde temprano. Orlando fue destacado también como uno de los estudiantes, de los mejores estudiantes de Nicaragua, ¿verdad?, antes del triunfo de la revolución, y hasta lo sacaron en los periódicos de aquella época, me recuerdo. Y luego se involucra, pues, en la guerrilla revolucionaria salvadoreña. De tal manera, Orlando, ¿qué significa para vos todo este tiempo de luchas, verdad?, hasta llegar a este momento. Bienvenido, hermano. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, pues, en primer lugar, hoy estamos de fiesta, todos, los chavalos de siempre, los chavalos de todas las edades, los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los trabajadores, los combatientes, nuestros líderes, todo mundo estamos de fiesta. ¿Por qué?, porque justamente hoy celebramos un año más de continuidad, un año más de lucha, pero también de cosechas, un año más de trabajo duro, pero de confianza, de unidad, de paz. Hoy estamos de fiesta, Alberto, pero es una fiesta muy ruidosa, pero también una fiesta allá en el fondo del corazón de cada uno de los nicaragüenses. ¿Por qué?, porque también hoy recordamos a los que cayeron, porque sin ellos es imposible haber celebrado esto. Estamos recordando a todos aquellos hermanos, hermanas, que ofrendaron su vida, aquellos que fueron afectados, aunque tal vez no asesinados, pero golpeados, torturados, mutilados. La Brenda es un ejemplo clarísimo de ellos. En fin de cuentas, por todos ellos, felicidades por este día, por todas ellas. Gracias por su vida, gracias por su sacrificio, gracias por nuestros líderes incluso, porque estamos de fiesta también con ellos, por ellos y junto a ellos, ¿verdad?, que nos conducen en estas tareas. Así es que estamos de fiesta todos, de una u otra manera, repito, para todos los chavalos de todas las edades, pero especialmente por los jóvenes de edad de estos tiempos. Tenemos que algunos llegan a discutir o llegan a plantear con mucha vehemencia el aporte de los históricos, el aporte de aquellos que antes de nosotros o con nosotros o inmediatamente después de nosotros, en razón de tiempo, participaron y se sacrificaron en una lucha. Pero también llegamos a este 45, por estos hipótesis, por estas chavalas también, que continuaron defendiendo y particularmente defendieron como debía ser, cuando nuevamente nuestro país fue atacado en el 2018, por aquella banda de forajidos, traidores, no sé si es posible decir la palabra malparidos, que entregaron e hipotecaron sus vidas, y esta juventud, que se mostró firme con aquel mandato de nuestros dirigentes, de Daniel y Rosario, que nos hablaban de prudencia, paciencia, unidad y confianza. Entonces, por eso, la felicidad es para todos los chavalos, los de antes, los de durante, los de ahorita y los de mañana también. Por eso es patrimonio nacional de la nación. Por eso es patrimonio de todos y cada uno de nosotros y nuestras familias particularmente, ¿verdad? Por eso nos juntamos todos, los mayores, los menores, los de en medio, porque esta fiesta es completa. Te voy a preguntar como viejo ahora, muchacho, ¿y qué estabas pensando cuando tenías 18 años que te fuiste al salvador? Conste, que aquí se comenzaba a luchar desde muy temprano, desde los 14 años, 13 años, era secundaria y todo lo demás, pero estabas pensando cuando te fuiste. Mira, efectivamente, yo me incorporé a las luchas insurreccionales, allá a finales del 77, yo venía de Masaya, yo fui testigo, pude ver todos y cada uno de los esfuerzos de los monimboseños. A los finales del 77, comienzos del 78, la insurrección de Monimbose, allá por febrero del 78. Eso me permitió, y por qué no decirlo así, me obligó a juntarme con otros jóvenes para contribuir un poquito como combatientes de base, porque éramos cipotes y ahí estábamos participando. Participamos también en las insurrecciones de septiembre y en las ofensivas finales y demás. Y ahí fuimos ganando conciencia, convicciones, observar la masacre del pueblo nicaragüense, los bombardeos sobre Masaya, con aquellos puchampules que destruyeron todas las dos, tres manzanas que estaban alrededor de la iglesia San Jerónimo. Y que por suerte, es cierto, ahí fallecieron algunos compañeros de clase mío, del colegio Simón Bolívar, que vivían ahí. Ver ese sufrimiento, ver ese dolor y contrastarlo con la alegría, la esperanza que se creó después de aquel 19 de julio. Y ver, y saber y tener noticias de que muy cerca de acá, a pocos kilómetros de nosotros, al otro lado del Golfo de Fonseca, un pueblo iba siguiendo la misma ruta que nosotros. Veros, sacrificados, bombardeados, asesinados, irrespetados, de mil maneras, asesinado el principal obispo mártir, católico, revolucionario, entregado a los pobres, monseñor Oscar Anulfo, Romero y Galdame. Ver todo ese esfuerzo, ese sacrificio que el pueblo salvadoreño estaba haciendo, hombre, el llamado es inmediato. Y había que apoyar en lo que se pudiera y desde las íntimas convicciones de una juventud comprometida. Pues nos fuimos para allá a portar y ciertamente me fui muy chavalo, de hecho el triunfo de la revolución me tomó cipotito. Allá pues me incorporé, estuve un año participando en lo que podía, sin más expectativas que ver doblemente el disfrute de un pueblo que construye su esperanza desde el comienzo, como nosotros aquí en el 79, pero bueno, en esas cosas del combate revolucionario, pues en un combate fui herido, fue un proyectil que me atontó un poco, pero fue cerca de la cabeza, pues entonces ahí estuvimos unas situaciones y fui capturado. Evidentemente pues pasé por una escuela brutalísima, brutalísima, no quiero dar los detalles porque son dolorosos para mí incluso, y son dolorosos, fue año y tres meses, año y cuatro meses, si mal no recuerdo, de que bueno, tuve una de las escuelas de formación de conciencia más durísima que se puede imaginar, tenía 18, 19 años en ese momento, y estuve pues este año y algo detenido hasta que me llegó la oferta y me dijeron estas cosas, estimados compañeros, compañeras que nos ven, cuando el enemigo quiere doblarte tu espíritu, cuando el enemigo quiere quebrar tus rodillas, al menos quisieron hacerlo conmigo, me dijeron, mira muchachos, no seas el último muerto de una guerra que ya perdieron, la posibilidad es que vos hables contra los que te mandaron aquí, contra los andinistas, contra los comunistas, y vayas a decirle al mundo entero que vos veniste aquí, porque ellos te mandaron que ellos los están financiando, pues Alberto, pues miré la posibilidad ahí de seguir dando batalla, aunque sabía pues que efectivamente esa batalla iba a significar necesariamente pues mi desaparición física, pero algunas veces el sacrificio por la libertad exige llegar a esos límites, y dije esta es oportunidad, si he de morir, he de morir, pero diciendo la verdad, que estoy aportando mi presencia, mi pequeño granito de arena en la lucha revolucionaria de El Salvador, pero a partir de las íntimas convicciones que como revolucionario se ha construido por el ejemplo de muchos muchachos y muchachas que juntos conmigo pues participaron y a los que pude ver. ¿Quién te lleva a los Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Quién te lleva de los griegos? A mí pues llegaron a la cárcel, repito, tenía años y tantos, yo ni sabía, me sacaron, me pegaron, me apalearon, y me dijeron, bueno, ¿qué te decidiste? Ok, vale pues, vamos de viaje. Entonces me dejaron de pegar, me permitieron bañarme, que toque el otro, y de pronto a la mañana me posaron, me pusieron una capucha, me montaron en un vehículo militar y me llevaron desde San Salvador hacia ahora, sé que se llama el aeropuerto este como media hora, una hora tal vez, y de pronto me montaron en un avión ya con dos cheles ahí, con unos militares salvadoreños y de pronto ese avión levantó, no sabía a dónde iba, hasta que llegué a una ciudad, a un aeropuerto. Que ahora ya sabes. Que ahora sé que se llama Miami, me cambiaron de avión y después me llevaron hasta Washington, ahí ya hubo una parafernalia militar, me bajaron por aquí y me llevaron a unas casas que no sabía, ahora ya sé que era Langley, que eran las casas de la central de inteligencia, y ahí pasé 18 meses, perdón, 18 días, 18 días, 19, no recuerdo con esa actitud, en preparación de lo que iba a decir. Ya era cosa de que ella iba a explicar en mapas, cómo era, por dónde entramos, cómo es la cosa, quienes me mandaron, me mencionaban un montón de nombres que tenía que decir para darle más credibilidad, evidentemente eran nombres y cargos de autoridades de nuestro ejército, del Frente Sandinista y demás, y bueno, yo estando ahí construyendo también las propias convicciones y aquellas amenazas, no seas el último muerto de una guerra que ya ustedes perdieron. Y yo pues dije, esta será mi última oportunidad, pero aquí estamos, efectivamente me llevaron, tuve la condición, nada de privilegio, la condición de saludar a un señor chele grandote que estaba ahí, por la foto supe después que se llamaba Alexander Hay, estaba el señor Dean Fischer también, que era el portavoz, y me llevaron pues a un salón grande donde había señores así encopetaditos, de saco y corbata, de varios lados y me comenzaron a hacer preguntas. Alberto, era duro, yo estaba muy nervioso, ahora que miro la entrevista, cuando la pasan ahí, no parece que estaba nervioso, pues, pero sí estaba muy nervioso, tenso, porque sabía que era lo que yo estaba construyendo ahí, que era mi muerte, pues, pero habría que hacerlo porque la defensa de la revolución no solamente lo exigía, si no, no iban a ocupar mi nombre para atacar y justificar agresiones contra mi país. ¿Qué observaste cuando tu historia cambió y los gringos esperaban otra? ¿Qué oíme? ¿Cuándo diste no? No, es que... A mí no me ha mandado a nadie aquí, yo vine porque yo quise, yo soy, tengo mis convicciones y... Es que es de la primera pregunta, pues, cuando el señor traductor me dice, mire, ¿qué viene a hacer usted aquí a los Estados Unidos? Le dije, bueno, yo vengo a dar testimonio de la intervención de los asuntos internos del Salvador por fuerzas extranjeras. Aquí yo estaba medio feliz. Yo soy víctima de eso y comencé a decir precisamente quiénes me habían llevado, cómo me habían llevado, cómo me habían capturado. En esa conferencia yo nunca negué mi condición de nicaragüense, ni nunca negué mi condición de combatiente revolucionario en El Salvador, pero dije con absoluta claridad que estaba ahí producto de mis convicciones personales, de mi formación de joven. Eso consta, pues, en la conferencia. Y los periodistas ahí me preguntaban, ¿pero usted llevó armas, usted lo mandó al frente? Y me mandó mi convicción. Y de una u otra manera, eso era bastante real, pero ellos querían que yo dijera que el gobierno, tal como vos lo explicabas al comienzo, era el que me había mandado y que era parte de un contingente que había mandado el ejército, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vieron que comenzó a cambiarse el sentido y miré que los periodistas estaban bastante nerviosos, entonces encendían más cámaras y todo, dije yo, bueno, esto dio resultado, bueno, ahora espero. En algún momento, pues, se cortó abruptamente. Te sacaron del aire, sí. No, 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 me golpearon. Pues, te sacaron del aire, sí, o sea. También me golpearon, ¿verdad? De un golpe que me dieron delante de los periodistas y nadie dijo nada ahí, pero bueno. Y dije yo, bueno, ya mi suplicio comenzó. Me llevaron a unos salones, me dieron un par de caricias ahí y después me fueron a meter, pues, a otra habitación. Me volvieron a llevar a las mismas instalaciones que estaba durante los 18 días y a medianoche me volvieron a sacar y me llevaron, pues, a una mesa donde estaba un grupo de personas nicaragüenses o hablando inglés, pero en nicaragüense y un grupo de funcionarios del Departamento de Estado. Yo ni sabía eso, hermano. Yo estaba, me siguieron apaleando, ¿verdad? Durante toda la tarde y durante todas las noches yo ni sabía qué era lo que estaban haciendo, pero yo miraba mucha vehemencia por el grupo de nicaragüenses y aquellos retrecheros. Un momento determinado llegaron a acuerdo, me tomaron, me quitaron por primera vez las esposas y me entregaron al grupo de nicaragüenses. Creo que te lo he dicho en otro momento. En el momento había una compañera, periodista, ¿verdad? La Angelita Saballo, sí. Ella me agarró, se puso a llorar ahí, acá, y me decía, compañero, está golpeado, sabemos esto. Le decía, yo no sabía ni quién era ella, ¿verdad? Al final, ¿y dónde me llevan? Vamos a un lugar seguro, a territorio libre de Nicaragua. Yo ya voy para Nicaragua. No, vamos a la embajada. Está bien, me llevaron. Me dio una foto del comandante, el presidente de la República, comandante Daniel, una bandera del frente, una bandera en Nicaragua, exactamente, pues, como corresponde a una embajada de nuestro gobierno revolucionario. Y ahí ya me dijeron que esa era la embajada, que esto, que el otro, que allá. Y como creo que todo el mundo entenderá que en ese momento, un muchachito de 19, casi 20 años, allí estaba todo pipireco, que no sabía qué, lo que atiné a decir, mire, yo necesito hablar con alguien de Nicaragua. Y efectivamente, pues, comenzaron las comunicaciones y hasta que me pusieron a mi mamá. Supe que estaba en territorio nicaragüense y que estaba libre. Cuando escuché la voz de mi mamá, y ahí hablando y dando instrucciones, el compañero que lo recordaste ahora, y yo también lo recuerdo con mucha emoción, cada vez que yo retomo en mi mente estos recuerdos, hablé con el compañero canciller Miguel Descoto. Hablé con él, hablé con las autoridades del gobierno y dieron algunas instrucciones y ahí ya me sentí relajado. Cuatro o cinco días después, hermano, pasó la negociación, me soltaron, me llevaron a México, me recibió nuestro queridísimo embajador Aldo Díaz-Lacayo y un 15 o 16 de marzo del año 82, llegué aquí al aeropuerto. Y, hermano, allá había un gential, que yo no entendía eso. Un gential y me trajeron para acá, fuimos a la Casa de Gobierno y desde ahí, desde esos días, pues me convertí en un ciudadano, como siempre fui, me incorporé a las tareas de la revolución y haciendo una cosa y otra cosa, aquí estoy, ¿verdad? Orgullosísimo de mi país, orgullosísimo de nuestros dirigentes, confiando en nuestros dirigentes, observando esa maquinaria hermosa que es el sandinismo y viendo el alma del pueblo nicaragüense que me da confianza. Me da tranquilidad saber que no solo tenemos pasado. Hoy va a hablar un caballero aquí que hasta se me pone la piel eriza, un guerrillero de los que yo escuchaba hablar. Creo que lo mencionaste ya, su nombre, el comandante Elías Noguera. Jefe del Frente Norte junto a los zorros. En fin, pues son, estas son gente que, ¿verdad?, que forman nuestro pasado, pasado, nuestro pasado reciente y nuestro presente también. Y junto a ellos, pues, me sentí orgulloso y por eso hoy yo estoy también de fiesta, ¿verdad?, celebrando el alma de los nicaragüenses, celebrando el espíritu de los nicaragüenses con el frente, junto al frente, con nuestros dirigentes que no aflojan, no aflojaron y continúan. Y en esa confianza yo también voy a participar en la fiesta de todos estos días, pero particularmente en la de hoy, para confirmar no estos recuerdos solamente, sino confirmar el presente. Y lo más importante para estos muchachos de ahora, para estos chavalos de ahora, a los cuales reconozco, a los cuales aprecio, a los cuales confío en su fuerza, en su fortaleza y en su claridad. Y recordando siempre aquellas máximas que están ahí en el conocimiento popular que siempre dijo, nunca la noche fue más oscura que justo antes de amanecer. Y para nosotros ya está amaneciendo. Fue dura, pero está amaneciendo y por eso vamos 45 veces más a disfrutar de aquel 19 de julio. Te quiero confesar, yo no participé en la concentración de combatientes populares en Managua. No pude venir. Me quedé en Masaya haciendo unas tareas de resguardo de unas unidades de combate allá, pero los vi pasar. Los vi pasar allá por la Quicateca, allá por la entrada de Masaya y también pues me sentí que yo estaba aquí. Como estoy acá en el Canal 4 ahora contigo, con estos muchachos y muchachas que nos ven compartiendo este 45 y que esperamos que ellos también lleguen a los 45 y más teniendo las mismas convicciones y quizás más fuerte, porque eso es lo que necesitamos. esta juventud que mantenga vivo nuestro pasado, fortalezca nuestro presente y permita llegar al futuro. Y eso es lo más importante, porque tenemos de todo, chavalos de todas las edades y por eso hoy estamos felices. Te agradezco, Orlando. Gracias por haber estado con nosotros. Felicidades igual con este 45-19. Vamos a irnos nosotros con una obra de la revolución. Solo un gobierno revolucionario puede hacer esto. Y lo digo con todas las letras. Solo un gobierno o el Frente Sandinista puede hacer esto, que ha rescatado todos los parques. Miren ustedes cómo quedó el parque en las piedrecitas. Miren ustedes.